Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales en Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como arroba profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube Sion TV Internacional, allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos, entonces allí los espero. Hola muy buen día a todos, bueno de lo que yo sé es que mi mamá creo que se inspiró por las novelas rusas de la época, porque Iván es un hombre ruso y existían muchas telenovelas en Colombia, donde se utilizaba el nombre Iván, es más, ella me dice que me iba a llamar Maximiliano, entonces creo que por esa razón ella me llamó Iván, por las novelas rusas de esa época. Gracias. 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 Gracias.